Para que te pueda gustar, no me miras, no me miras, no me lo ves Me voy a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar Yo no me he pegado a la botana, me voy a mirar, me he pasado un día Para que te pueda gustar Sombra, tibis, nombra, ya maquírate, maquírate Un espejo de cristal, mírate, mírate Su relliz, sombra, llama, mírate Un espejo de cristal, mírate, mírate Mírate, mírate Ojo, mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate 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 Sáquenme y de las ateres son Sombra aquí, sombralla, maquírate, maquírate Tú me sé, voy a pisar y mírate, y mírate Sombra aquí, sombralla, maquírate, maquírate Tú me sé, voy a pisar y mírate, y mírate Sombra aquí, sombralla, Sombra aquí, sombralla Sombra aquí, sombralla, maquírate, maquírate, maquírate